Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido a una lección sobre cifras de transposición. Un enfoque de la criptografía es el uso de una cifra de transposición donde una cifra de transposición es una en la cual la orden de los personajes se cambia para obscurar el mensaje. Una versión anticipada de una cifra de transposición fue un en el que el papel fue envuelto alrededor de un palo. Y el mensaje fue escrito. Una vez desenvolvido, el mensaje sería leído hasta que el mensaje fue envuelto alrededor de un varilla de tamaño similar de nuevo. Una cifra de transposición moderna se realiza escribiendo el mensaje en filas, luego formando el mensaje encriptado del texto en columnas. Como ejemplo, encriptemos el mensaje, encuentre a las 3 pm hoy en la ubicación usual utilizando filas de 6 personajes. Así que cada fila tiene 6 personajes, eso significa que debemos formar una mesa con 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aviso como cada fila tendrá 6 personajes. Siguiente escribiremos el mensaje de izquierda a derecha, completar cada fila. Aviso aquí hemos reunido a las 3 pm hoy en la ubicación habitual. Y ahora para encriptar el mensaje, escribiremos los personajes con las columnas. Al usar las columnas, el mensaje encriptado o el mensaje codificado sería M, T, M, A, S, C, que vemos aquí, E, H, T, T, U, A, vemos aquí, E, R, O, T, A, T aquí, T, E, D, H, L, I, aquí A, E, A, E, L, O, y finalmente T, P, I, U, O, N. Pero hay una cosa más. Los espacios serían retirados o reposicionados para ocultar el tamaño de la tabla utilizada desde que es la clave de encriptación en este mensaje. Así que no lo dejaríamos en este formulario aquí porque si se deja en este formulario, podría decir que el mensaje fue encriptado utilizando filas de 6 personajes. Echemos un vistazo a otro ejemplo, descifremos el mensaje entregado aquí si fue encriptado usando una cifra de transposición tabular con filas de 4 enlaces. Así que, sabemos que fue formado con filas de enlace 4 personajes, formaríamos una tabla con 4 columnas que vemos aquí. Pero antes de descripar el mensaje, tenemos que saber cuántas filas había. Entonces encontraremos el número total de personajes que es 3 por 10 más estos extra 2 son 32 personajes. Dividemos por el número de personajes por fila 4 4, 32 divididos por 4 igual 8, lo que significa que ahora sabemos, tendremos 8 filas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando descifre un mensaje usando este método, es importante averiguar siempre cuántas filas tenemos, y ahora porque esto se formó leyendo los caracteres en columnas, escribiremos estos abajo en la columna 1, 2, 3 y 4. Para ayudarnos a hacer esto, contemos 8 personajes, para tener 3, 6, 7, 8, 4, 7, 8, 2, 5, 8 y luego 8 otra vez. Entonces la primera columna consistirá en estos personajes. Estos estarán en la segunda columna, estarán en terceros y tanto. Aquí tenemos A, E, S, E, A, O, 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 y aquí tenemos T, V, U, I, N, 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 seguidos por E, E, R, L, C, F, T, e y finalmente L, N, V, L, E, R, L, S. Ahora para descripar esto, leeremos esto haciendo fila a fila. Así que el mensaje original fue a las 11, vigilancia en las líneas delanteras. De nuevo el mensaje fue a las 11, vigilancia en las líneas delanteras. Más versiones complejas de esta filas y columna. La cifra de transposición basada se puede crear especificando un pedido en el que las columnas deben ser registradas. Por ejemplo, el método podría especificar que después de escribir el mensaje en filas, que debes registrar la tercera columna luego la cuarta columna, luego la primera, luego la segunda. Esto agrega una complejidad adicional que haría más difícil hacerlo un ataque de fuerza a Brut. Para hacer más fácil recordar la clave de encriptación, se puede utilizar una palabra. Por ejemplo, si la palabra clave fue matemática, especificaría que las filas deben tener cuatro caracteres cada uno. Porque hay cuatro letras en la palabra. La orden de las letras en el alfabeto dictaría en la orden para leer las columnas. Desde a la segunda carta en la palabra. Es la primera carta en el alfabeto de la palabra matemáticas. La segunda columna se usaría primero seguida por la cuarta columna porque es H. Luego la primera columna porque la M. Entonces la última columna sería la tercera columna porque la T. Vamos a ver dos ejemplos más. Queremos encriptar el mensaje dado aquí. Utilizando una cifra de transposición tabular con encriptación llave principal. Si es necesario pade el mensaje con AS. Aviso aquí hay cinco cartas en main. Así que comenzamos haciendo filas de cinco personajes para que tengamos cinco columnas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora escribiremos el mensaje en filas. Tenemos a las cuatro. Vigilancia en campamento enemigo. Tenemos un carácter adicional aquí y llenamos con la que cada fila tiene exactamente cinco personajes. Pero ahora no vamos a leer las filas de la fila 1 a la fila 5. Vamos a basarlo en las letras de la palabra principal. Si pedimos estas letras alfabéticamente aviso A sería la primera carta que representa la columna 2, por lo tanto leeremos la columna 2 primero. La próxima carta sería E, la quinta carta, así que leeremos la columna 5 siguiente. La próxima carta en el alfabeto sería I que es la tercera carta, por lo que leeremos la columna 3 seguida por la letra M que representa la primera columna y la primera columna. Leería cuarta y luego finalmente N es la última carta alfabéticamente, así que la última columna será cuatro columna. Así que primero leeremos la columna 2, esta columna aquí, así que nuestro mensaje encriptado será T, S, I, C, N, A, siguiente leeremos la columna 5, para tener U, V, A, N, I, A, siguiente columna 3. Así que tenemos F, U, L, E, E, M, luego columna 1 así tenemos A, R, E, N, E, C y finalmente columna 4. Así que tenemos O, R, L, O, M, P y otra vez, de nuevo como nuestro último paso, debemos quitar los espacios, reagrupar estas letras diferentemente para no darle como se encriptó esto. Como nuestro último ejemplo, descritemos el mensaje dado aquí si fue encriptado con una cifra de transposición tabular, con plan de encriptación clave. Así que esto nos dice que tenemos cuatro caracteres por fila, tenemos aquí, tanto cuatro columnas. Siguiente debemos determinar cuántas filas nos habríamos basado en el número de personajes que es 20, así que tomaremos 20, divididos por el número de personajes por fila 4, y por lo tanto podemos ver. Tenemos un total de cinco filas cada uno que contiene cuatro personajes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora varnos a completar las columnas utilizando estos caracteres basados en las cartas del plan. Así que alfabéticamente A vendría primero, así que completaremos la columna 3 primero. Siguiente sería la letra L para completar la columna 2, siguiente sería N, así que completaremos la columna 4, y luego finalmente completaremos la primera columna por último. Y otra vez porque cada columna tiene cinco personajes, bloqueemos esto en cinco para que tenemos los primeros cinco personajes aquí, los próximos cinco, los próximos cinco y los últimos cinco. La primera columna que completaremos será columna 3 por la A, así que aviso como tenemos N, A, C, S, M en la columna 3. La segunda columna que completaremos será dos columnas por la L, para tener T, N, A, A, A que vemos aquí. La tercera será la cuarta columna porque N, tenemos O, T, K, E, P y luego cuarto será la primera columna debido al P que será A, O, T, B. C y ahora utilizaremos las filas para descripar el mensaje. El mensaje original fue al medio ambiente, ATT&CK BASE CAMP. Desafortunadamente, desde que la cifra de transposición no cambia la frecuencia de las letras individuales, todavía es susceptible al análisis frecuente a través de la transposición elimina la información de pares de letras. Espero que encontraron esta lección útil. Gracias por ver el video.